Bienvenidos chicos a La clase de razonamiento matemático Continuamos nosotros con el tema De orden de información Recuerda que este tipo de problemas Dan la Información en forma desordenada Y nosotros tenemos que ordenarlo Para esto debemos usar gráficos Que pueden ser líneas En forma horizontal Y forma vertical Las horizontales que van de izquierda A derecha Y de derecha a izquierda Y las verticales que van De arriba a abajo Y de abajo hacia arriba Ahora vamos con los ejercicios Nuestro primer problema Vamos con nuestro ejercicio De orden de información Dice Cinco amigas fueron a comprar helados Emma compra primero Mariela es la última en comprar Liz compra después de Emma Y antes de Sara Ana es la cuarta en comprar ¿En qué orden compraron? Primeramente tengo que graficar ¿Verdad? Yo voy a graficar Voy a colocar Ahí está mi línea Horizontal Voy a colocar Mis cinco espacios Para mis cinco niñas Voy a colocar aquí Mis datos Primera Y última Mis indicadores Voy a colocar Primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Ahí está En ese orden ¿Sí? Ahora me dicen Empieza a completar Me dice Emma compra primero Como Emma compra primero Yo la voy a ubicar En el primer lugar Me dicen que Mariela es la última Como es la última Yo la voy a colocar En el quinto lugar Que es la última Ahora me dicen Que Liz compra Después de Emma Y antes de Sara Pero me dicen Que Ana es la cuarta En comprar Ahí está Tengo otro dato más Ya encontré Me dicen que Ana Es la cuarta Entonces yo ubico a Ana Y ya solamente Me queda ubicar A Liz y a Sara Pero me dicen Mira Lee Liz compra Después de Emma Entonces sí Liz compra Después de Emma Y antes que Sara Liz va en segundo lugar Y Sara Ahí está Va en tercer lugar Me dice ¿En qué orden compraron? Respuesta Yo voy a realizar Mi cuadrito Ahí está Y voy a ubicar A mis cinco amigas Primeramente Emma Segundo lugar Liz En tercer lugar Sara En cuarto lugar Ana Y en quinto lugar Mariela Ahí está Ahora vamos con Mi segundo problema Dice En el examen de matemática José obtuvo Mayor calificación Si Carolina Si Carolina obtuvo Más calificación Que Nilda ¿Quién obtuvo La menor calificación? Muy bien Yo Empiezo A trazar Mi gráfico Empiezo A trazar Mi gráfico Y Empiezo A colocar Mis indicadores Menor Y Mayor ¿Verdad? Ahí está Entonces voy a ubicar Ahora El espacio De mis Niños Uno Dos Y tres Ahí están Mis tres niños Ahora me dicen José obtuvo Mayor calificación Si obtuvo La mayor Entonces José Está aquí Si me dicen Si Carolina Obtuvo Más calificación Que Nilda Si Carolina Obtuvo Más calificación Que Nilda Entonces va a ir Después de José Ahora sí Y Carolina Pues va a ir Al final Y de esa forma Lo ordené Ahora la pregunta es ¿Quién obtuvo La menor calificación? Ya observaste Que es Nilda ¿Verdad? Entonces La respuesta Sería Nilda Respuesta Nilda Obtuvo La menor calificación Ahora Voy a ir Con mi Tercer ejercicio Me dicen Miguel es menor Que Peter Edmundo Es mayor Que Raúl Si Miguel Y Edmundo Tienen la misma edad ¿Quién es el mayor De todos? Empiezo a leer Mi primer enunciado Dice Miguel es menor Que Peter Si es menor Entonces Peter Va Arriba Y Miguel Va después Edmundo Es mayor Si Edmundo Es mayor Edmundo Va primero Y Raúl Va después Ahora me dicen Miguel y Edmundo Tienen la misma edad Muy bien Tercero Si tienen la misma edad Yo voy a trazar Mi gráfico Y voy a colocar Mi primera Mi primer enunciado Dice Miguel Y Edmundo Mi primer dato Que tengo Miguel y Edmundo Tienen la misma edad Recuerde cuando Tienen la misma edad Tienen el mismo tamaño Van a la misma velocidad Tienen la misma altura Quiere decir Que están en el mismo lugar Están iguales Entonces yo tengo Que ubicarlos iguales Yo ubiqué a Miguel Y ya ubiqué a Edmundo Ahora me dicen Si Miguel Si Miguel Es menor que Peter Yo ubiqué a Miguel Como es menor Entonces Peter Va a ir encima de Miguel Ahí lo tenemos Y me dicen que Edmundo Es mayor Es mayor que Raúl Si Edmundo Aquí está Edmundo Es mayor que Raúl Entonces Raúl Va a ir debajo Aquí está Raúl va a ir debajo Muy bien Ahora me La pregunta es ¿Quién es el mayor De todos? Yo ya observé Y el mayor De todos es Peter ¿Verdad? Por lo tanto Yo voy a colocar Una tacha O voy a marcar La letra C Que es donde está Peter Y Peter Va a ser la respuesta Peter Es el mayor De todos Bueno pequeño Gracias por tu atención Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!